Música Dos yándalas, dos yándalas, la ingraza que me dejo Dos yándalas, dos yándalas, por eso es que bebo yo Dos yándalas, dos yándalas, la ingraza que me dejo Música Alejo no había llorado, por ninguna en esta vida Alejo no había llorado, por ninguna en esta vida Ahora la pasa llorando, porque tiene la alma herida Ahora la pasa llorando, porque tiene la alma herida Dos yándalas, dos yándalas, la ingraza que me dejo Dos yándalas, dos yándalas, por eso es que bebo yo Dos yándalas, dos yándalas, la ingraza que me dejo Música 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 Esa guma y una casa, la llaman la pega pega Esa guma y una casa, la llaman la pega pega Porque ahí tienen una trampa, todo el que va allí se queda Porque ahí tienen una trampa, todo el que va allí se queda Música Cuando yo llegué a esa casa, yo lo hice pa' divertirme Cuando yo llegué a esa casa, yo lo hice pa' divertirme Pero ahí tienen una trampa, como fue para salirme Pero ahí tienen una trampa, como fue para salirme Música 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 Que a la pobre mi morena, que yo la aconsejaré A la pobre mi morena, que yo la aconsejaré No vaya a la pega pega, porque la puedo perder No vaya a la pega pega, porque la puedo perder Música 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 ¡Vamos, mi gato! 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 ¡Vamos! 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 Pa' que no les dan de duda, pa' que no les dan de duda, pongan cuidado muchachos Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Yo voy a hacer esta puya, que es un aire va llenando Para que no sepa Morena, eso sí me da dolor, yo me voy para Venezuela a buscar vida mejor. Para que no sepa Morena, para que no sepa mi vida, para que no sepa Morena, para que no sepa mi vida. Y me voy para Venezuela a ganarme unos bolivas, yo me voy para Venezuela a ganarme unos bolivas. Para que no sepa mi vida, ahora no se pongas loca, para que no sepa mi vida. Ahora no se pongas loca, para ganarme unos bolivas, para ganarme unas noches. Para ganarme unos bolivas, para ganarme unas noches. ¿Qué les parece? Oigan lo que voy a decir. ¿Qué les parece? Oigan lo que voy a decir. Y si me gano no vuelve, yo no voy a un botiquín. Y si me gano no vuelve, yo no voy a un botiquín. Oigan lo que voy a decir. Oigan, que buena. ¡Gracias! 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 Palomita, palomita, palomita talamera, llévale esta razoncita a la pobre mi morena. Palomita, palomita, palomita talamera, llévale esta razoncita a la pobre mi morena. Palomita, 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 palomita talamera, llévale esta razoncita a la pobre mi morena. Palomita, palomita, palomita talamera, llévale esta razoncita a la pobre mi morena. Palomita, palomita talamera, llévale esta razoncita a la pobre mi morena. Palomita, palomita talamera, llévale esta razoncita a la pobre mi morena. Llorá, llorá, llorá corazón llorá ¿A mi negra qué le pasa? Eso le pregunto ahora ¿A mi negra qué le pasa? Eso le pregunto ahora ¿Quiere que toque guaracha y que sea de la nueva ola? ¿Quiere que toque guaracha y que sea de la nueva ola? Llorá, llorá, llorá corazón llorá Llorá, llorá, llorá corazón llorá Llorá, llorá, llorá corazón llorá Llorá, llorá, llorá Llorá corazón llorá A mi nena que le paso, lo voy a decir muy duro A mi nena que le paso, lo voy a decir muy duro Quiere que toque guaracha, yo soy vallenando puro Quiere que toque guaracha, yo soy vallenando puro Hey, auto Llorar, 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 llorar al corazón llorar Llorar, llorar, llorar al corazón llorar Música Ay, este pueblo a donde vivo, la lengua no me deja engordar Ay, este pueblo a donde vivo, la lengua no me deja engordar Música 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 Hoy alguna le guarda luto, yo me guardarán las mujeres Hoy la que no tenga discurso y llora Música Música Hoy alguna le guarda luto, yo me guardarán las mujeres Hoy la que no tenga discurso y llora Música 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 Voy a coger mi camino, te le pido del pobre Quique Voy a coger mi camino, te le pido del pobre Quique Música Ay, este pueblo a donde vivo, que ya la gente me tiene pie Ay, este pueblo a donde vivo, que ya la gente me tiene pie Música 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 Palmito yo dejé una muchacha muy linda Hasta que yo siempre le tocaba mi acordeón Palmito yo dejé una muchacha muy linda Hasta que yo siempre le tocaba mi acordeón Ella me ha dicho que ella es hermana de Guillermina Y sin duda la llevo clavada en mi corazón Ella me ha dicho que ella es hermana de Guillermina Y sin duda la llevo clavada en mi corazón ¡Mata y lo mata con fuera lejos! ¿Por si acaso mirenme, yo eres de por aquí? Y ya saben que aquí dejo una muchacha linda ¿Por si acaso mirenme, yo eres de por aquí? Y ya saben que aquí dejo una muchacha linda Y sin duda yo tengo que volver a venir Para ver si encuentro la hermana de Guillermina Sin duda yo tengo que volver a venir Para ver si yo encuentro a la hermana de Guillermina Por eso todos los días yo le ruego a Dios